¡Vamos! que mantenga la distancia. Gertz, que lanza de tres. Está centrada. Sigue el juego para HL Alicante. Gertz, lanzamiento de tres. De salsa picante. Bacia adentro, defendido por Ortega. Insisto, ahora sí, con cuatro. Gertz, que busca el hueco, que tira. Frontal, circulación rápida de balón. Gertz, pasito atrás, arrancó con tretais. Gertz, que va peculoso de la queda. Gertz, quedando con la bocina de nuevo. Cuenta Dominic, Gilbert, que coloca el 0-4 de arranque. Se levanta Gertz, y ahí está el cable. Gertz, Zareñe. Gertz, Gertz, bajos. 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 Los últimos pilotos, parece. Al descanso, Sainz, a una mano. Canas, no. Están girafizando ahora la ventaja. Al final, la mediterránea, Palma, se la juega. Gertz, Gertz, con la bola. Gertz, que maneja. Gertz, que se la juega. Buen pase para Vantelvier. Gertz, que propietamos sobre este deporte. Ahora ha recordado muy bien el balón. Sainz, tres contra dos, dos contra uno, uno contra cero. Gertz, se levanta Canastá. Gertz, que se levanta Canastá. Me coláis. 5'30. Gertz. Parque se va hacia afuera. Le deja de uno contra uno. Aclarado para Gertz. Gertz. Gertz, una fiesta de partida. Gertz, en la fuera de tres. Gertz. 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 Esa entrada, pero genera una segunda opción. Alicante, oye, el triplo de Gertz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!